Este poema forma parte de un grupo de textos que pertenecen al libro mío que no se ha publicado, Antología Vulgar. Todos tienen unos títulos muy largos y este también como parte del conjunto. Este se titula, Este escribiente cumple con mecanografiar el último epitafio encontrado por la policía del estado a orillas del río Tennessee, el del negro que ingresó al cuplus clave. El poema dice, Fui por la mañana a escribirme en el club porque yo no quería saber de los negros por negros. Iban a matarme al abrir la puerta, pero me dejaron vivo al explicarles la razón de mi visita. Analizaron mi caso con gran profundidad, admirable inteligencia y sabios argumentos. Y en la tarde me ordenaron que empezara matando al negro que más cerca sintiera. Y me lancé a las aguas del Tennessee. Por eso yazgo aquí, en este cementerio líquido, orgulloso de haber cumplido mi primera misión del club para su gloria y honrar.